A que no sabías cuál es la función de esta pieza en las camisas, te vas a sorprender, a continuación te explicaré el por qué y cuál es la función del trozo de tela que está en la parte de atrás de las camisas, normalmente usamos alguna prende de vestir que trae algún detalle y nunca nos paramos a pensar por qué está allí y cuál es su función, así suceden cuando te preguntas el por qué el boquillo que se ala para destapar una lata tiene un huequito, o cuál es el uso que tiene el bolsillo pequeño de nuestro pantalón, o el hueco de las asas de las ollas, son pequeñeces que parecen insignificantes, pero una vez que te das cuentas que no sabes para qué se usan, la duda queda grabada en tu mente hasta encontrar la respuesta, en muchas oportunidades hacemos las cosas si no entendemos por qué lo hacemos, la rutina que nos envuelve todo el tiempo, la vida tan agitada y el estrés provoca que hagamos las cosas como un robot, nos frecuentamos a una rutina, a llevar a cabo siempre las mismas cosas que el propio cerebro ya se acostumbra y ejecuta estas acciones sin pensarlo y sin parar en los datos, como en modo automático, el cerebro está tan habituados a hacer esa cierta acción que no se fija en los datos, veremos el por qué y cuál es la aptitud del trozo de tela que está en la parte de atrás de las camisas, por lo general, la más grande parte de las camisas tienen un modelo estándar para diseñarlas, por eso indudablemente has notado en las camisas que tienen un trozo de tela que está de manera horizontal en el pliegue de atrás de las camisas, este trozo de tela es común que la tengan las camisas de hombres, pero en algunos modelos femeninos también la puedes hallar, se le denomina también Fruit Lope o Fairy Lope, esto tiene mucho tiempo en el mercado y se incorporó en las camisas por la necesidad de colgar la ropa después de planchada hace tiempo, cuando las personas no tenían armarios donde guardar sus camisas, si las camisas se colgaban de allí, no tenías ningún riesgo a que estas se arrugaran, espero que te haya gustado esta información, gracias por visitarnos, recuerda compartir esta información con tus amigos y familiares en tus redes sociales y no olvides suscribirte en nuestro canal y visitarnos en antidotonatural.org